Buenas tardes compañeros, los nombres que voy a mencionar en este momento son de gente que se acaba de unir a nuestra fundación y tenemos muy poca información sobre el paradero y bueno como fueron los hechos Voy a hacer mención de los nombres y si pueden ir levantando la mano por favor Teresita Estela Franklin Noemí Martínez Malagón Ah bueno, Teresita Estela Franklin, madre de José Leonardo García Franklin, desapareció en Pachuca, Hidalgo No le levantaron más que en una acta circunstanciada en la ciudad de Hidalgo Noemí Martínez Malagón, busca en Poza Rica, Veracruz, es madre de Luis Alberto Calleja Martínez Fue levantado en la ciudad de Veracruz Blanca Aguilar, hermana de desaparecido José Luis Arana Aguilar, él desapareció en Guadalajara, Jalisco María Natividad Guerrero, ella tiene a dos desaparecidos Dalia Guadalupe Cruz Guerrero, Luis Ramón, Enciso Ramírez, ellos desaparecieron en Zacatecas Huatulco de Mercado, en Jalisco, él desapareció en Veracruz, en Ayagulco Y tiene otro desaparecido en Texas, precisamente en Dallas Josefina Pineda Sánchez, ella tiene a su hijo desaparecido en el Estado de México Y de Sina Preciado, ella tiene desaparecido en Zumpango, Estado de México, a dos personas Isabel Zilpango García, ella tiene a su hija desaparecida en la calle Ferrocarril, en la colonia Morelos Delegación, Venustiano Carranza Carla Serrano Hernández, tiene desaparecido a su hermano Francisco Iván Serrano Desapareció en el Estado de México, en el municipio de... O Zumbilla, de Camac, Estado de México Tienen desaparecidos también a su cuñado, Mónica Ibez González Ok Francisco Horta Blanca, desaparecido junto con su hija en el Estado de México María Guadalupe Baeza, ella tiene desaparecida a siete personas en Nueva Coahuila ¿Es usted? Ok Perdón Tengo a... tengo desaparecidos a Javier Hernández Muerta, Agustín Hernández Guerra, Alberto Hernández Guerra, José Luis Hernández Gómez, Javier Huerta Antiveros, Pablo Ponce Guerra, José Luis de Opaldo Cortés Cortés Diana Granillo Velasco, busca su hermano de nombre Mario Granillo Velasco, de dieciocho años Él desapareció en la central de Abastos del Estado de México Teresita de Niño Jesús, tiene sus dos hijos desaparecidos en el Estado de México Jesús González 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 es el hijo, Jesús López González es el hijo de la señora Marta Se me acaba de acercar ahorita, ya no le termine de tomar los datos Gloria González Sí, ya voy Gloria González La señora Gloria González tiene a su hijo desaparecido de nombre Jesús López González Son los únicos nombres que tengo hasta ahorita registrados Lo acaban de desaparecer los federales La señora Gloria González que está aquí enfrente me acaba de decir Se llevaron los federales a su hijo la semana pasada Se llevaron a diez muchachos Y no sabemos nada de ellos Y no sabe nada de ellos Le pido de favor que me ayuden, que me ayuden Ok